Vamos a continuar con más información y ojo a lo que está reportando la AFP. En las últimas horas, Ucrania está reportando que han hecho un llamado de evacuación a grupos de personas en el noroeste del país. Las autoridades están recomendando a los habitantes instalarse en la ciudad de Kharkov ante el avance de las tropas rusas que lanzaron una ofensiva hacia posiciones que Kiev habría reconquistado en septiembre. Se habla de la parte en Kupyansk. El Ministerio Ruso de la Defensa celebró los avances del ejército como parte de la ofensiva cerca de este asentamiento que ya les mencioné. En Kupyansk, los equipos de asalto mejoraron las posiciones a lo largo de la línea del frente. Ucrania inició en junio pasado una contraofensiva para recuperar territorios ocupados por los rusos, pero han reconocido dificultades para avanzar. La ciudad de Zaporizh, cerca del frente sur, es blanco de bordeos constantes y el jueves sufrió un nuevo ataque ruso. A la parte de su contraofensiva, Ucrania multiplica en las últimas semanas las arremetidas con drones aéreos o navales contra territorios rusos o controlados por las tropas de Moscú, así como en la península de Crimea, anexionada en 2014 por la Federación.